Hola soy de XTT y sean bienvenidos a un nuevo video hoy te enseñare como sacar el zombie a yeti xd 20 minutos despues Bueno ya termina el 4, 9, ahora deberia salir Ya salio, lo que deben hacer es, vencer a zombos y derrotarlo, despues te daran el trofeo de plata que estas viendo en pantalla xd Ya una vez que consigamos el trofeo de plata hay que pasa a llegar al 4, 10 y volverse lo pasar obviamente Una vez que salgue completas el almanaque de los zombies, morite pobre zombre yeti vagundo xd Ni modo, a volver o completar Dos horas despues Ya cuando termines el nivel, ya tendrias el zombie a yeti, aca una captura para los que no me creen xddddd Eso seria todo el video, adios